Buenas tardes, mi nombre es Elías Ramírez Cañedo, soy el subdirector del Centro Fidel Castro y desde aquí, desde esta institución, enviamos un saludo a todos los participantes en este importante evento. En mi caso, la ponencia que tengo preparada tiene que ver con la diplomacia secreta entre Cuba y los Estados Unidos. El 17 de diciembre de 2014, el mundo de alguna manera se conmocionó con los anuncios de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Precisamente en diciembre de este año, se van a cumplir 10 años de ese acontecimiento. Sin embargo, a pesar de la espectacularidad mediática de este acontecimiento, había toda una historia precedente, que pudiéramos decir, un proceso que comenzó desde los años 60 y que a lo largo del tiempo fue madurando hasta llegar a ese momento del 2014. Y yo creo que es importante que esa historia se conozca. Mucho antes, el 17 de diciembre de 2014, insistimos, ya se habían dado distintos acercamientos, momentos de diálogo, de negociación entre Cuba y los Estados Unidos, como parte, sobre todo, de la diplomacia secreta. Es decir, que junto con la arista más visible del conflicto entre Cuba y los Estados Unidos, la hostilidad clásica que conocemos a lo largo de la historia, desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta la fecha, ha pervivido junto a esa arista, otra arista menos visible, que es precisamente esta arista de los acercamientos, las conversaciones, la diplomacia secreta. Muchas veces esa diplomacia secreta ha sido practicada más allá de la política, más allá de la diplomacia clásica. Han existido mediadores fuera de la política que han establecido puentes entre Cuba y los Estados Unidos en distintos momentos a lo largo de la historia. Ese tema lo abordamos en este libro, que se llama De la confrontación a los intentos de normalización, la política de los Estados Unidos hacia Cuba, y que aborda este tema desde la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos en enero de 1961 hasta prácticamente unos meses antes de los anuncios del 17 de diciembre del 2014. Es importante señalar que el conflicto Cuba-Estados Unidos no comenzó en 1959. Es decir, la esencia de ese conflicto, pudiéramos decir que es una esencia que se remonta al siglo XIX, comenzó a configurarse en el siglo XIX, y que no ha sido otra hasta nuestros días que hegemonía versus soberanía. Es decir, por un lado, los intentos de dominación de Estados Unidos, que empezaron siendo de anexar el territorio de Cuba a los Estados Unidos, y después, por supuesto, los mecanismos de dominación neocolonial, los años de la República Neocolonial Burguesa, durante prácticamente 60 años, desde 1902 hasta el triunfo de la Revolución en 1959. Pero esa esencia se ha mantenido a lo largo del tiempo. La Revolución Cubana, su independencia, su soberanía, la declaración del carácter socialista de la Revolución, fueron elementos que pudiéramos decir que acentuaron esa esencia del conflicto, pero que no son la esencia misma. Y después de la ruptura de las relaciones diplomáticas, que ocurren en el periodo ya de salida de la administración Eisenhower y el comienzo de la administración Kennedy, ya empezaron a darse, digamos, tanteos de acercamiento entre ambos países. Y en esta historia es muy importante destacar que Cuba siempre ha tenido la misma posición. Es decir, había una consecuencia en la posición de Cuba, dispuesta al diálogo, a la negociación, sobre la base de los principios, el respeto a la soberanía de Cuba, tanto en el plano doméstico como en el plano internacional. Es decir, eso ha sido la postura pública de Cuba y también en la postura de Cuba en las negociaciones, en las conversaciones que en reducidos momentos de las distintas administraciones estadounidenses ha tenido lugar. Y hay que destacar sobre todas las cosas el papel de Fidel en esa historia. Cuando ocurren los anuncios el 17 de diciembre del 2014, un poco se manejó una matriz de opinión para denigrar la figura de Fidel, planteando que eso estaba ocurriendo porque no estaba Fidel en el poder, estaba Raúl. Y sin embargo, el propio Raúl, cuando hace su alocución, dando a conocer el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, reconoce el papel de Fidel a lo largo de la historia como una figura que potenció, que estuvo de acuerdo, no solo que estuvo de acuerdo, sino que estuvo detrás de muchas de esas iniciativas de acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Es interesante que la primera rama de olivo que traslada a Cuba a los Estados Unidos se hace a través de Ernesto Che Guevara en 1961, después de ocurrido la invasión mercenaria por Playa Girón, estamos hablando de agosto del año 61, el Che se reúne en Uruguay con un asesor del presidente Kennedy, Richard Godwin, y en una reunión que se manejó, pudiéramos decir, en una fiesta, algo informal, y sin embargo se estaba hablando de temas muy serios. Y bueno, todos los documentos que se han desclasificado de ese contacto expresan lo mismo, que hubo una postura de trasladar la posibilidad de un entendimiento entre Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto, Kennedy estaba con su dignidad herida a partir de la derrota de la invasión mercenaria por Playa Girón, y lo menos que estaba pensando es entrar en conversaciones, en negociaciones con Cuba, más bien lo que estaba pensando era en el desquite, y bueno, todo lo que vino después en la operación Mangosta, que igual derivó después también en la crisis de los misiles en octubre de 1962. Pero en 1963, Kennedy ya tenía acumulado una serie de informes, de documentos, por la CIA, a través del Departamento de Estado, por distintos canales, que planteaban que Fidel Castro y la Revolución Cubana tenían disposición a sentarse en una mesa de negociación a discutir los distintos temas que estaban afectando la relación bilateral. Y Kennedy ya unos meses antes de producirse su asesinato en Dallas, el 22 de noviembre de 1963, autorizó que hubiera un acercamiento muy secreto a Cuba para explorar realmente qué Cuba, sobre todo, qué Cuba estaba dispuesta a ceder, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Estamos hablando de septiembre de 1963. Estos informes le habían llegado a Kennedy también en gran medida a través de un abogado norteamericano muy importante, James Donovan, que había participado en las negociaciones con Fidel Castro para la liberación de los mercenarios de Playa Girón. Pero también una periodista importante de la época de la ABC, de la ABC, también había entrevistado a Fidel y había contactado a un funcionario de Estados Unidos, de Naciones Unidas, William Ardood, y le había expresado esta propia voluntad de Fidel de buscar algún tipo de acercamiento entre ambos países. Y con todos esos informes finalmente Kennedy dentro de las distintas opciones que estaba valorando en la política hacia Cuba, aceptó el camino de explorar un acercamiento discreto, secreto, se manejó de una manera muy compartimentada. De esta manera se dieron intercambios, se trasladaron comunicaciones y lamentablemente ocurre el 22 de noviembre de 1963, el asesinato del presidente estadounidense. Algunos autores consideran que uno de los hechos que pudo haber llevado a la conspiración contra la vida del presidente Kennedy fue precisamente que si de alguna manera se filtrara la información de que estaban en una negociación secreta entre Estados Unidos y Cuba. Después del asesinato de Kennedy se cerró esa puerta y sin embargo hay documentos desclasificados en Estados Unidos que demuestran que Cuba mantuvo la misma voluntad de tratar de continuar los pasos que se habían dado en los distintos contactos que se habían dado en el periodo de la administración Kennedy ya con Johnson había sido vicepresidente de Kennedy que asume la presidencia de los Estados Unidos y con Johnson precisamente en 1964 a través de la periodista Lisa Howard Fidel envía un mensaje verbal al gobierno de los Estados Unidos insistiendo en la voluntad que tenía Cuba de explorar las posibilidades de un entendimiento entre Cuba y los Estados Unidos. Johnson descartó cualquier tipo de diálogo con Cuba realmente mostró más bien una posición muy hostil hacia la revolución cubana y en ese recorrido pudiéramos decir que Fidel sin embargo continuó enviando distintas señales mostrando la misma disposición así fue después también durante la administración de Richard Nixon el archireaccionario Nixon que no quería escuchar de sus asesores nada que tuviera que ver con un acercamiento a Cuba y sin embargo a través del embajador suizo en La Habana que representaba los intereses diplomáticos de Estados Unidos también Fidel trasladó nuevamente otro mensaje llega a la administración de Gerald Ford con Kissinger como secretario de Estado también estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional y bueno con Ford es que finalmente empiezan a tener lugar o tienen lugar las primeras conversaciones secretas entre Cuba y los Estados Unidos fueron conversaciones que no derivaron en negociaciones y en este caso pudiéramos decir que fue la primera vez que en el gobierno de los Estados Unidos en documentos secretos de la administración norteamericana se utilizó el término normalización nosotros siempre ponemos normalización entre comillas porque era lo que Estados Unidos entendía como una posible normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos una normalización que en esos reducidos momentos en que se expresó siempre la entendieron desde la dominación es decir que para que hubiera una normalización entre Cuba y los Estados Unidos Cuba supuestamente tenía que ceder terreno soberano ya fuera en política interna o en política exterior el foco de atención mayor en estos momentos en los años 70 estuvo centrado en la política exterior de Cuba sobre todo la presencia militar de Cuba en África en Angola el apoyo de Cuba a la independencia de Puerto Rico fueron temas que la administración Ford puso como condición para poder avanzar hacia negociaciones más profundas hacia una verdadera normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos Ford pierde las elecciones y resulta electo Jimmy Carter y con Jimmy Carter dice que estamos hablando de una administración republicana la de Gerald Ford y a continuación una administración demócrata la de Jimmy Carter que esta administración es la que pudiéramos decir llega más lejos en sus propósitos de un acercamiento a Cuba o de un posible modo vivendi entre ambos países si durante la administración si durante la administración fueron 18 meses de conversaciones secretas entre Cuba y los Estados Unidos en el periodo de la administración Carter fueron más de 18 meses un canal de comunicación secreto que se estableció entre ambos países Jimmy Carter es el primer presidente norteamericano que por una directiva presidencial en 1977 plantea que Estados Unidos debía intentar normalizar las relaciones con Cuba de hecho se establecieron conversaciones oficiales que llevaron a que se abrieran en La Habana y en Washington las secciones de interés en 1977 hubo acuerdos de fronteras marítimas el acuerdo pesquero pero paralelamente a estas conversaciones que fueron públicas estos resultados se abrió también un canal de conversaciones secretas que sin el periodo de la administración Obama fueron 18 meses durante el periodo de la administración Carter pudiéramos decir que fue más de 18 meses conversaciones secretas que se dieron en Washington se dieron en Atlanta en Cuernavaca México en La Habana en varias de esas conversaciones acá en La Habana sobre todo participó Carlos Rafael Rodríguez vicepresidente del país y el primer secretario del partido y presidente de los consejos estadio ministro el comandante jefe Fidel Castro conversaciones muy interesantes donde por primera vez se abordaban los distintos temas que estaban afectando las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sin embargo pudiéramos decir que el periodo de la administración Carter se caracterizó porque en el primer año 1977 fue el año que más se pudo avanzar a partir de 1978 hasta el final de la administración Carter en 1980 hubo un deterioro marcado de las relaciones y el proceso hacia la posible normalización se congeló se detuvo a partir de sobre todo de la entrada de las tropas cubanas en Etiopía y las distintas contradicciones que se fueron dando al interno del gobierno estadounidense sobre todo las contradicciones entre el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado que tenían enfoques diferentes a la hora de abordar la política el diseño y la implementación de la política hacia Cuba entre Vencesisky por un lado era el consejero de Seguridad Nacional y Cyrus Vance el secretario de Estado de la administración Carter Vencesisky con un enfoque más de guerra fría planteaba que todo lo que tenía que ver con la política hacia Cuba había que verlo desde el lente de la guerra fría del enfrentamiento este o este que con Cuba no había que prácticamente conversar nada que todos los temas de Cuba había que verlos con Moscú así como si Cuba fuera un simple satélite de los soviéticos sin embargo desde el Departamento de Estado Cyrus Vance planteaba que la política hacia Cuba había que verla sobre todo bajo el lente de la política hacia América Latina al final la percepción y la influencia de Vencesisky tuvo más más influjo en el ejecutivo estadounidense y Carter siguió esa línea no obstante a pesar de que en el 78 hubo muchas conversaciones secretas en el 79 hubo un impasse y en el 80 ya con Cuba como presidente de los no alineados movimientos de países no alineados en enero del año 80 y también después en junio y en septiembre del año 80 hubo también conversaciones secretas en enero a partir de la invasión soviética a Afganistán el secuestro también de los ciudadanos estadounidenses en la embajada en Teherán y Estados Unidos estaba interesado en cómo Cuba qué percepción tenía Cuba de estos acontecimientos y qué podía hacer Cuba también como presidente de los no alineados para de alguna manera tener una incidencia en estos procesos ya en junio y septiembre las conversaciones tienen que ver sobre todo con la crisis migratoria del Mariel el Mariel fue una crisis migratoria importante entre Cuba y los Estados Unidos y que puso a Carter en una situación bien difícil en la contienda electoral frente a Reagan Carter hizo un compromiso en estas conversaciones secretas con Cuba de que si el país si la isla si Fidel aceptaba cerrar el Mariel él estaba dispuesto si salía reelecto en las elecciones en Estados Unidos en las elecciones presidenciales en el primer trimestre del año 81 avanzar como nunca hacia una normalización de las relaciones entre ambos países abordar todos los temas de manera general que estaban afectando la relación bilateral Carter es derrotado en las elecciones resulta electo el conservador neoconservador Ronald Riga y bueno nuevamente pudiéramos decir que una puerta o la puerta se cerró para poder seguir explorando distintos caminos en las relaciones entre ambos países y nuevamente prevaleció la hostilidad muy marcada sobre todo en el periodo de la administración Riga no obstante hubo conversaciones también sobre temas puntuales el tema migratorio después las conversaciones para la salida también final de las tropas cubanas de África para solucionar el conflicto en el continente africano y bueno realmente fueron conversaciones que Estados Unidos no pudo eludir todo lo contrario es decir la cercanía entre ambos países y el papel que llevó adelante Cuba en África obligó a Estados Unidos a sentarse en la mesa de conversación después vino bueno la administración de Bush de Bush Padre ya con la caída del campo socialista ahí prácticamente no hubo mucho contacto ni hubo disposición de un entendimiento todo lo contrario lo que vino fue la remetida también el reforzamiento del bloqueo contra Cuba la ley Torrichel y otros elementos de hostilidad después vino la administración Clinton que realmente pudiéramos decir que esa administración demócrata no mostró o no tenemos elementos que nos muestren de que haya habido una voluntad realmente seria de avanzar como había hecho Cártez hacia una normalización de las relaciones entre ambos países hubo altas y bajas pudiéramos decir que hubo momentos de mejoría de las relaciones de deterioro pero no hubo un proceso serio o a la altura del que había ocurrido en el periodo de la administración después viene la administración de Bush que también al igual que la de Reagan fue una administración de mucha hostilidad hacia la revolución cubana y finalmente la administración Obama en su segundo mandato donde se da los anuncios de restablecimiento de las relaciones diplomáticas todo este recuento nos lleva a hacer un análisis y a unas conclusiones que yo creo que son importantes en primer lugar que lo ocurrido durante la administración Obama si bien tuvo elementos inéditos no fue un proceso que salió de la nada no fue un proceso totalmente inédito fue un proceso que fue madurando a lo largo del tiempo es decir que desde el periodo de la administración Kennedy ya dentro de la élite de poder de Estados Unidos habían elementos o pudiéramos decir habían criterios de distintos asesores de la administración Kennedy que pensaban que con Cuba había que explorar caminos distintos incluso fue la primera vez que se habló en documento secreto del gobierno de los Estados Unidos de la llamada dulce aproximación a Castro en este sentido pudiéramos decir que tanto nos perió la administración Kennedy nos perió la administración Ford como el periodo de la administración Carter y también en el periodo de la administración Obama no cambió tampoco la esencia del conflicto de Cuba y Estados Unidos ni los propósitos finales de esa política que siempre ha buscado el mismo fin es decir el cambio del régimen es decir la caída de la revolución cubana ya sea por la fuerza o ya sea por la seducción esos propósitos realmente en ninguno de esos reducidos momentos que hubo un cambio de enfoque en la política hacia Cuba cambiaron significativamente pero si son momentos que trataron de buscar de explorar otros caminos a la clásica agresividad que ha marcado que ha caracterizado la política de Estados Unidos hacia Cuba durante más de 60 años y luego el otro elemento importante que lo hemos venido viendo en los distintos momentos en esos reducidos momentos de acercamiento de diálogo de negociación y también en el periodo de las administraciones más hostiles en su política hacia Cuba es que la revolución cubana el liderazgo de la revolución cubana especialmente la figura de Fidel Castro siempre mostrar la misma voluntad de buscar algún tipo de diálogo algún tipo de entendimiento entre Cuba y los Estados Unidos sobre la base del más irrestricto respeto a la soberanía interna y a la soberanía en política exterior de la revolución es decir sin la menor sombra a la soberanía de la isla y sobre la base de respeto mutuo es decir como si bien hubo una flexibilidad táctica desde el liderazgo de la revolución cubana también hubo una radicalidad en cuanto al respeto a los principios también del internacionalismo de la solidaridad Cuba jamás aceptó que la solidaridad de Cuba con los pueblos de África con la causa es decir independentista de Puerto Rico estuviera también en la mesa de negociación como bien la soberanía de Cuba no podía ser objeto de negociación tampoco esos principios de solidaridad de Cuba con el mundo fue la postura pública de Cuba en las distintas intervenciones públicas de Fidel de los distintos líderes de la revolución pero también cuando vemos en esta larga historia los documentos secretos desclasificados en Estados Unidos en Cuba las conversaciones secretas que se dieron en distintos momentos hay una coherencia total entre lo que se decía de manera pública y en lo que se manejaba de manera secreta como parte de esta historia de la diplomacia secreta creo que son los elementos más importantes y destacar la figura de Fidel Castro que también se ha tratado de presentar como un obstáculo para la normalización de la relación como una figura que todo lo contrario no solo estuvo dispuesta sino que fue impulsora fue en gran medida la que tomó muchos momentos de iniciativa de trasladar distintas señales mensajes hasta a los distintos gobiernos de los Estados Unidos incluyendo los más hostiles de que Cuba estaba dispuesta a sentarse a dialogar a sentarse a negociar y buscar al menos un modo vivente entre Cuba y los Estados Unidos muchas gracias